Baila negrita, baila, baila conmigo, baila mi amor Moviendo tus caderas al son de palmas y de acordeón Baila negrita, baila, baila conmigo, baila mi amor Moviendo tus caderas al son de palmas y de acordeón La gente te hace rueda cuando tú bailas, sos sensación Este ritmo caliente de los picantes con mucho amor Baila negrita, baila, baila conmigo, baila mi amor Moviendo tus caderas al son de palmas y de acordeón Baila negrita, baila, baila conmigo, baila mi amor Moviendo tus caderas al son de palmas y de acordeón La gente te hace rueda cuando tú bailas, sos sensación Este ritmo caliente de los picantes con mucho amor Este ritmo caliente de los picantes con mucho amor La gente te hace rueda cuando tú bailas, sos sensación Este ritmo caliente de los picantes con mucho amor Este ritmo caliente de los picantes con mucho amor Este ritmo caliente de los picantes con mucho amor Siga la fiesta, siga la fiesta Ahí, ahí, meneaíto, meneaíto Cuando canto mis merengues, mi guarachas pa' bailar Mi morena que me escucha, se pone a llorar Y me dice mis amigos, pero qué pasó Y tuve que contestarle ¡Eh, qué, qué! Déjala llorar Dejala que llore, tequila llorar Dejala que llore Y tequila llorar Dejala que llore ¡Ay, ay, ay! Dejala llorar Dejala que llore Y tequila llorar Dejala que llore ¡Ah! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! Llora mi negra, llora Estando en una parranda, con mi morena al compás De un momento para otro, el día dejó de bailar Y decía toda la gente, pero qué pasó Y tuve que contestarles, qué, qué, qué Déjela llorar, déjela que llore, déjela llorar 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 Déjela que llore Estando en una parranda, con mi morena al compás De un momento para otro, el día dejó de bailar Y decía toda la gente, pero qué pasó Y tuve que contestarles, qué, qué, qué Déjela llorar, déjela que llore, déjela llorar Déjela que llore, déjela llorar Déjela que llore, déjela llorar Deje la que llore, deje la llora